M.S. Noticias Hace dos semanas la vidente advierte que ocurrirá un sismo en M.Sico, de magnitud de entre 5.7 y 6. Usuarios informaron que en el estado de M.Sico, son por primera vez la alerta es esmica. Algunos podren ser impuntuales, pero los memes siempre se entregan en tiempo y forma. El movimiento Telrico se registra cerca de las 8.32 horas. De aprobarse el plan de austeridad de L.P. Sobrador, tendrán que ajustar sus sueldos. Sin embargo, ya hubo quien se neg. Entre las razas M.S. robadas en Tijuana, se encuentran los Nauzer, Bulldog y Inglese, Husky y Chihuahua. Los CL Rigos piden protección de autoridades. La menor de 8 años desapareció el pasado domingo en el municipio de Jurez y su cuerpo fue localizado sin vida el pasado martes. ¿Se cumplir es predicción? La película de Tibur N. podrá ser realidad. Hoy jueves 19 de julio, el del ARC se cotiza en un M mínimo de 17.95 y un Mísimo de 19.17. A algunos, hasta los resta de Nerga. Grupo Efermula presenta las movilizaciones para hoy jueves 19 de julio. Temalo en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!